La empresa de servicios públicos en Dupar hizo un reconocimiento la mañana de este jueves a los líderes sociales por su gestión en la comunidad. Por el esfuerzo y trabajo en cada uno de los barrios, líderes sociales de Bayupar recibieron reconocimiento por parte de la empresa de servicios públicos de Bayupar en Dupar. El acto tuvo lugar la mañana de hoy jueves en las instalaciones de Confases Arde la 14, donde los presidentes de las juntas de acciones comunales se mostraron satisfechos. No es interesante porque por primera vez una empresa de servicios públicos como Dupar toma la iniciativa de adelantar unas acciones donde les brinda a todos los líderes comunales de los diferentes sectores esa dignidad que deben de tener ellos en la prestación del servicio y la gestión a las mismas comunidades. Ellos siempre en contraprestación lo que recibe un líder comunal es esto, los agradecimientos y el acogimiento que hacen las entes del Estado como estas empresas de servicios públicos. Realmente me parece importante que haya un reconocimiento para todos esos líderes sociales, líderes civiles y líderes comunales de acá del municipio de Bayupar, porque la verdad es que parece mentira, pero venimos adelantando un trabajo en favor de las comunidades para que haya unos logros que mejoren la presentación de la comunidad y los servicios más que todo. Por su parte, José María Gutiérrez, gerente de Dupar, indicó que los líderes merecen aplausos por las constantes actividades que llevan a cabo en sus sectores y los invita a seguir en esta ardua tarea. Bueno, el día de hoy estamos haciendo un reconocimiento a los presidentes de Junta de Acción Comunal, a los vocales de control, a los ediles, a los líderes sociales, a los que de una u otra manera han venido acompañando y ayudando al gobierno para que en Dupar pueda avanzar y para que Bayupar pueda avanzar. Nosotros en este remate de gobierno hemos entendido que es el momento de agradecer. Al Edil se critica mucho, al presidente de Junta se critica mucho, pero poco se le agradece la gestión que hacen por su paro. Y nosotros desde la gerencia de Dupar, con el equipo de trabajo, hemos decidido reconocer el trabajo del presidente de Junta, el Edil, el presidente, el vocal, y decirle gracias. En este remate de gobierno ellos son unos factores importantes y representativos para que esta gestión pueda salir adelante.